Vamos con la editorial de Pamela Cerdeira. Reconocimiento al aplauso del Tachinito. Técnica, ganas, energía. La siguiente película, aunque más bien parece telenovela, de los 70, podría llamarse La Purga. Pero hagan de cuenta que estamos viendo la precuela, en donde la película principal se llama 2024. Se están dando con todo. ¿Y eso qué es entre personas del mismo partido? Imagínense si no fueran cuates. Esta semana en su programa de Internet, la youtuber, perdón, la gobernadora de Campeche, publicó nuevos audios. No se refiere al presidente del PRI por su nombre, porque hay una medida cautelar que se lo prohíbe, pero también le tiró a Ricardo Monreal, por lo que Monreal buscará ahora que le quiten el fuero para que pueda ser juzgada como cualquier otro ciudadano. Aquí hay un tema muy interesante. Fíjense, ella, como muchos otros, se escuda en haber revelado información, que obvio es el resultado de espionaje, porque dice que alguien se lo entregó. Bueno, pues esto dice Monreal. Pero aún cuando dijera y señalara que le llegaron vía anónima las grabaciones y las intervenciones, ella lo difundió a través de un medio público. Y ahí se configuran dos delitos, difusión y peculado. No hay forma de que se escape. Bueno, Antier publicó en Twitter lo siguiente. Laida Sansores, una presunta delincuente, violó la suspensión judicial, intervino en comunicaciones y difundió basura reciclada. Exigiremos declaratoria de procedencia para suprimir el fuero pobre Campeche, gobernado por odio e impunidad. Claudia, frena a tu jauría. No más división. ¿Por qué, Claudia? Porque el 2024 está en la mira y la primera carrera que tienen que ganar es la interna. Así que estos contendientes están dispuestos a darse con todo. Pero noten el uso en femenino de la frase. El poder atonta a los inteligentes y a los inteligentes las vuelve locas. Dice Monreal, pobre Campeche, yo me atrevería a decir con todo lo que ha pasado esta semana, la verdad, pobre México.